El Gáula, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó en las últimas horas un importante golpe al grupo delincuencial común organizado Los Costeños, que delinquían en los barrios Siape, Las Flores y Puerto Mocho. En ocho allanamientos se logró la captura alias Tres Pelos, cabecilla de la organización, alias Harold, segundo cabecilla, y seis personas más por los delitos de concierto para elinquir agravado, extorsión y hurto. Las exigencias económicas a los comerciantes iban desde los 2 millones hasta los 10 millones de pesos. Con esta operación se logró resolver dos casos conocidos con tres víctimas, evitando el pago de más de 50 millones de pesos. ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! Gracias.